Escóndete mi amor Escóndete mi amor, escóndete detrás de la puerta o debajo de la cama Si te llega a encontrar, seguro que piensa mal Decile que nos queremos y nos casaremos para el carnaval El tiempo ya lo dirá, de nada podrás dudar Ya me lo dice mi sueño, serás tú mi dueño, pa' qué quiero más Solo que el tata no quiera, mi amor tendrás que esperar Tu tata no falta mucho pa'l año que viene y ya el mundo le da A la autrita no vas Ya no me voy a esconder detrás de la puerta o debajo de la cama Pero mucho que yo te quiero, que sepa tu tata, que sepa tu mamá Esto se hará realidad, seré tu dueño mujer De tus caritas donosas serás tú la rosa de mi amanecer Mi rancho en la soledad, bajo de la algarroba Esperando hasta mi dueña, paisana risueña de verme llegar Ya me cansé de esperar, ahora te vengo a llevar Sube mi prenda en la zanca, vamos por el rancho de la algarroba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!